O puede que sea, no sé, una silla. Madre mía, Greg, hola. Puede que sea una silla, pero se va, él se fue. No, Greg, te ha pasado, tío. Cés, ven aquí a ayudarme, cabrón. Madre mía, todo el tío. No, ese papel higiénico yo no soy. Aquí hay muchas cosas, demasiadas, tío. Demasiadas cosas. Y a lo mejor te la acabo de liar y me estoy yendo. Y a lo mejor te la acabo de liar. Vamos a ver, todo el mundo en la sala de las cajas, ¿qué seremos? Madre mía, madre mía, oh, le estoy liando parda. ¿No? ¿Un teléfono o algo mejor? Sí, pero se puede cambiar, ¿sabes? Yo creo que en la sala de las cajas o en la sala de la silla, uy. Yo creo que la estoy liando. Cés, minas. ¡Puede que ve! ¡Corre, güey! Madre mía. ¡Madre mía, Tazca! Estamos aquí. ¿Estás aquí conmigo? Salta. No puedo, pero no puedo, no puedo. ¡Qué guarno! ¡Qué tryhard, chaval! ¡Qué tryhard! Es un puto teléfono debajo de una tanda. ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar, tío? Madre mía. ¡Pollate! Madre mía, 30 segunditos. Vean 30 segundos a ustedes, yo no sé cómo lo ves tú. ¡Madre mía, Tazca! ¡Esta es la silla! 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 ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Desmina se suicida! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Cinco segunditos! ¡Hola! ¡Debajo tuya! ¡Hola! ¡Para matar a eso! ¡Hola! ¡Esta vida tienes! ¡Ah, sí de fácil, oiga! ¡Hola! ¡Siete o así tenía! ¡Oh, indio! ¡Muero! ¡Se ha acabado! ¡No me ha desentrado! ¡No me ha desentrado el lastoman! ¡Esa persona quién es! ¡Entra por una habitación! ¡Buscan por los ordenadores! ¡Las sillas! ¡Pim, pam! ¡Uy! ¡Eh! ¡Esa silla no sube! ¡Esa no sube! ¡Yo no soy un libro de eso! ¡Esa tampoco! ¡Esa silla yo tampoco soy! ¡Oh, sí! ¡Yo creo que en esa habitación no estoy! ¡O a lo mejor te lo digo para que salgas fuera! ¡Y en esa habitación, pues la verdad es que... ¡Eeeh! ¡Ay, si me has hecho daño, tío! ¡Sí, o puede ser que no! ¡Llevándose a todas las sillas! ¡Pero no! ¡No soy ninguna de las sillas! ¡Madre mía! ¡Por qué disparase a cosas que no tienen sentido! ¡Te vas a morir! ¡Se lleva a todas las sillas! ¡Madre mía! ¡Sale de la habitación! ¡Sale de la habitación misteriosa! ¡Entra a la habitación misteriosa! ¡Sale de la habitación misteriosa! ¡Empiezo a buscar una maceta por ahí! ¡Esa maceta no soy! ¡Esa también! ¡Mira una maceta! ¡Que no soy esa maceta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tasca, tasca! ¡Mírame! ¡A que puedo decir que gana la partida! ¡Orgullosamente! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Tío! ¿Eres tú eso? ¡Ah, no! ¡Hasta disparado! ¡Mira cómo ha dejado la silla, Jerez! ¡Madre mía! ¡Qué desorden! ¡El puto correo te tira a todas las sillas! ¡Pero no mira qué hay debajo de la mesa! ¡Va a tirar un pipo que lo vamos a hacer ahora! ¡Va a ir donde así y va a tirar un pipo! ¡Va a guardar! ¡Guardo! ¡Tasca, a que no soy nada pequeño! ¡Más pistas no se pueden dar! ¡No! ¡Sólo doy una pista! ¡Sólo doy una pista! ¡Una, eh! ¡Eres mi brother! ¡Ya está! ¡No digo más nada! ¡Vamos! ¡La buena maceta! ¡Tú puedes! ¡Vamos a la maceta! ¡Se mueve! ¡Era una puta maceta! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡De repente va a ir a cambiar otra cosa! ¡Hemos ganado! ¡Ya hemos ganado! ¡Sí! ¡Ya hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Y mira que no soy! ¡Vaya, ya se lo he visto! ¡Ya, ya, ya! ¡Y yo voy a hacer... ¡Venga, que te he visto! ¡Nada en la puta cámara! ¡Y se creía que no lo había visto, gilipollas, tío! ¡Estaba colado, tío! ¡Estaba colado, tío! ¡Lonto! ¡Lonto! ¡Me he hecho en plan que no lo he visto! ¡No, va! ¡No, te había visto de... ¡Sola! ¡Ay, abro! ¡Madre mía! ¡El sistema guardo! ¡Vamos a ver! ¡Vamooos! ¡Madre mía! ¡Yo he estado otra vez con los bidones! ¡Madre mía! ¡Los bidones! ¡Los bidones ya, tío! ¡Qué pesados! ¡Madre mía! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Gref! ¡Gref es la tuya! ¡Qué grano, gilipollas! ¡El Gref es gilipollas! ¡El Gref es gilipollas! ¡Ah, sale fuera! ¡Ah, sale fuera! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Qué ha salido, tío! ¡Por ahí! ¡Yo por aquí! ¡Madre mía! ¡Es que Gref es gilipollas! ¿He ganado la partida o no? ¡Qué va! ¡Yo creo que sí, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡He ganado la partida! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vale, vale, vale! Confirmamos que está fuera ¡No, no estoy fuera! Si no está fuera Tiene que estar arriba por cojones Yo es que no me quiero pegar a los coches Os voy a dar una pista ¡Fuera no estoy! Y arriba tampoco Está en esta sala ¡Ojito que está en esta sala! A ver, a ver Viene uno Entra por la puerta Y no Y se va a la habitación de al lado Vale, esta sala está abierta, ¿no? Con lo cual Ese bidón no soy Y ese tampoco Ni ese Ni ese Disparando a boleo Bueno, ¿no? ¿No me vas a dar? ¿Este eres tú, Peter? No Estoy a 15 de vida Estoy a 15 de vida ¡Vete! ¡Está aquí! ¿Dónde? Es una casa ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Qué malo! ¡Ah, mierda! Es que Es un traigar Se ha matado Me hubiera quedado parado Seguro que no me veías, tío Me mató Pero te suicidaste No me veías, tío Seguro que me ha parado Se me enganchan las cosas, tío Pase, tío No me da el rato Sin más Sulta, que no te veo Tú, ustedes, ven aquí Aquí hay muchas camas Entra a la habitación de al lado La hemos liado así con las camas Pero lo hemos arreglado Lo mejor posible Venga No Hay otro, ¿eh? Yo diría que existe No No veo, tío Venga ¿Dónde las balas toman? Pero, tío, ya bajan los Kikos, cabrón, ¿eh? Yo no tiré a Kiko, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque el primero ha sido el CES que ha matado el Kiko arriba En el baño puedo estar, pero me harían cero contra uno Voy a dar una pista al CES Cállate, que te calles No El CES no para de beber Así que es una botellita, ¿no? Vale, me cambio Mira, nada más entrar a la sala Detrás Puede que Ahí no ¡Es que eres gilipollas! ¡Es que eres gilipollas! ¿Quieres una botella? Tío, que tampoco era tan grande la pista, tío No, que va Era, era la baja A Greg le gusta de ver No, era Es la pista Sí, era muy fácil, tío